El Malthusianismo En 1798, el reverendo inglés Thomas Robert Malthus publicó la primera de las seis ediciones en total de su libro Ensayos sobre el principio de la población. En este libro, Malthus introduce las ideas de lo que después se darían llamar Malthusianismo, una teoría demográfica, económica y sociopolítica según la cual el ritmo de crecimiento de la población responde a una progresión geométrica, mientras que el ritmo de aumento de los recursos para su supervivencia lo hace en progresión aritmética. Según estas hipótesis, de no intervenir obstáculos represivos tales como hambre, guerras, pestes, etc., el nacimiento de nuevos seres provocaría un crecimiento excesivo de la población, aumentando la pauperización o empobrecimiento gradual de la especie humana e incluso podría provocar su extinción, además de la bancarrota del Estado. Veamos una simulación del modelo de Malthus para comprender mejor el problema. De acuerdo con el modelo Malthusiano, si en un momento determinado la población de un país viene dada por el número P sub n, la evolución de la población vendrá dada por esta fórmula, donde n es el coeficiente de natalidad y m el de mortalidad de la población. Por tanto, si escribimos K igual a este término, tendremos que P sub n más 1 es igual a K por P sub n. Literando el proceso a partir de la población actual P sub 0, es fácil concluir que P sub n crece según esta fórmula. Como en aquel momento la población de Inglaterra estaba creciendo, se concluye que K es un número mayor que 1. Es decir, la población crecerá muy rápidamente, de manera exponencial. Por otra parte, por razones que desconocemos, Malthus aseguraba que los recursos para alimentar a la población aumentaban solamente en forma de progresión aritmética. Es decir, si el número R sub n representa de alguna manera dichos recursos en el instante n, se tendrá esta relación. Donde R sub 0 son los recursos iniciales, E y la tasa de incremento, si es positiva, anual de dichos recursos. Combinando ambas fórmulas y si ambos modelos son válidos, es fácil concluir que las necesidades de la población pronto superarán a los recursos para alimentarla, como sostenía Malthus. Podemos visualizar este conflicto de manera gráfica con esta simulación, que implementa ambos modelos. Vemos que, inicialmente, la población es relativamente pequeña. Observe que no estamos indicando las unidades de medida de la población. Y su tasa de crecimiento tampoco es demasiado elevada, 1.1. Por otra parte, los recursos para mantener esta población son relativamente altos. Hemos puesto una cantidad inicial de 10, de nuevo sin unidades, y su ritmo de crecimiento anual también es alto, 10. Asumimos que estas unidades han sido elegidas, de modo que mientras los recursos superen a la población, ésta estará correctamente atendida. Si ponemos en marcha la simulación, vemos que los puntos rojos que representan a la población crecen muy despacio y quedan muy por debajo de los puntos azules que representan a los recursos y que también crecen. Pero poco a poco, conforme pasa el tiempo, vemos que el carácter geométrico del crecimiento de la población se hace patente. Y si esperamos lo suficiente, pronto los puntos rojos alcanzan a los azules e incluso los superan ampliamente. Esta es la catástrofe que vaticinaba Malthus de no poner remedio a la situación. Por ello, Malthus, que alcanzó gran influencia social y política, abogaba decididamente por imponer medidas que controlaran el crecimiento de la población, sobre todo a aquellos que, alejados de la virtud, no son capaces de controlar sus instintos. Así, pregonaba la abstinencia, el retraso del matrimonio hasta que se tuviera una razonable autonomía financiera e incluso la prohibición del mismo a los pobres o a personas con defectos. El que Malthus propusiera estas ideas que ahora nos parecen descabelladas, se entiende mejor si consideramos algunas circunstancias que rodeaban al autor. Puede indagar acerca de estas circunstancias en la Wikipedia, por ejemplo. Malthus suavizó sus posiciones en las últimas ediciones del libro y, claramente, la catástrofe malthusiana que anunciaba no se ha producido. La base de lo erróneo de sus planteamientos es que la industrialización elevó la producción de alimentos en los países ricos y, de paso, redujo en ellos la tasa de fertilidad. Cuando la población se enriquece, las familias se reducen. Y cuando las familias se reducen, la población se enriquece. No obstante, las ideas originales de Malthus han tenido una importantísima influencia en la sociedad, tanto a través de sus seguidores en el estudio de la demografía y la sociedad, los denominados neomalthusianos, como de sus detractores, entre ellos Carlos Marx. Y también influyó en estudiosos de otras ciencias, como por ejemplo Charles Darwin y Alfred Wallace, que se inspiraron en el malthusianismo para llegar a la selección natural y la teoría de la evolución. Incluso recientemente, gobiernos de países con elevada población se han basado en estas ideas para llevar a cabo políticas de control de la natalidad.